señores nos hemos quedado patinando en el tema de la bendita alianza que sea el PLD que sea Abel Martínez etc y del otro lado vemos curiosamente a Hipólito Mejía incluso hablando de una alianza PRM-PLD lo cual honestamente a mi me parece absurdo ahora bien y si la jugada no es para el 24 y digo esto porque es curioso que Leonel Fernández le haga el trabajo a Luisa Binader y a que me refiero bueno a que una candidatura de Leonel Fernández simplemente le divide la oposición a quien bueno se la divide al presidente y en que le beneficia eso bueno en que él va a seguir en el poder yo me hago una pregunta y es que atento a que Leonel Fernández quería sacar sí o sí del poder a su antiguo partido él se va a quedar en el aire usted me entiende o sea él se va a quedar así como que bueno ya rompimos la taza que más da o acaso no o sea por qué no ganar algo con un trabajo que yo te estoy haciendo a ti claro yo no estoy dentro de Leonel Fernández yo no sé cuál es su esquema de valores tampoco tengo por qué suponer que es tal o cual ahora yo digo algo Leonel conociendo lo que él conoce de política tiene que saber que él está haciendo un trabajo al presidente Luis Abinader manteniendo la oposición dividida porque ahora lo que tenemos es que supuestamente la alianza no va y si la alianza no va y ambos partidos se mantienen divididos ¿quién gana? bueno gana Luis Abinader que se va a mantener cuatro años más en el poder entonces Leonel le va a hacer ese trabajo a Luis Abinader sin recibir nada a cambio hay quienes dicen que él ya recibió eso porque supuestamente la impunidad que tiene Leonel pero espérense o sea que a Leonel no lo toquen eso no es una decisión de Luis Abinader no eso es una decisión del ministerio público del ministerio público que en verdad es independiente pero es independiente en el sentido de que se le fue totalmente de las manos a Luis Abinader punto ahora si ese ministerio público no hace nada contra Leonel no es por orden del presidente así que si el presidente le dio o tiene que darle algo a Leonel que yo no sé qué es no será eso no será blindarlo cosas que no tiene Danilo Medina privilegio que no tiene Danilo Medina si Leonel mantiene a la oposición dividida es a cambio de qué le pregunto yo a ustedes yo sospecho que si logramos respondernos esa pregunta vamos a tener más claro el escenario político local e incluso los que están aspirando generación de servidores con Carlos Peña Patria Libre con Fernando Abreu tendrán jugadas futuras más certeras sobre la base de saber la auténtica naturaleza del convenio Luis Abinader Leonel Fernández pero lo bueno viene ahora ahora mismo quédese ahí miren Luis Abinader tiene un partido dentro del partido y ese partido no es de políticos es de empresarios si hay algo que Leonel procuró hacer desde el momento mismo de llegar al poder fue hacer una muy buena relación con casi todos los grandes empresarios de República Dominicana ¿por qué digo esto? porque si Leonel Fernández y Luis Abinader tienen un entendimiento el tinglado empresarial dominicano es vital en eso el entendimiento el acuerdo que haya entre Leonel y Luis Abinader pasa por los empresarios y pasa de un presidente a un potencial presidente en la figura de Leonel Fernández ya usted me está comprendiendo ¿por dónde es que voy? porque se necesita continuidad no de Estado lo que se necesita es continuidad de negocios lo voy a decir ahora esas obras del PLD que han continuado con las de Manuel Estrella a la cabeza vamos a decirlo han continuado porque había que o sea tenía que dar que el gobierno o quien estuviese en el gobierno tenía que garantizarle esos negocios a Manuel Estrella y el mismo presidente lo dijo cuando él fue a Santiago a reunirse con Manuel cuando salió entre las cosas que le dijo a la prensa no que habló con Manuel estaba aquí unas cuantas obras ahí vamos a darle continuidad se le escapó al presidente un error de novato se le escapó decir que esas obras que se han continuado del PLD son las obras de Manuel Estrella y por eso tenemos continuidad de estado entre comillas pero está bien que bueno está bien al final del día el país se beneficia está bien señores en algún punto la única respuesta que estoy viendo a esto es que si Luis Abinader la tiene difícil ahora o en el futuro no sé el presidente preferiría mirar hacia afuera o no le quedaría más remedio que ver hacia afuera como un eventual presidente de República Dominicana ustedes saben que Ramón Albuquerque y Guido Gómez Mazara no necesariamente son figuras que generen confianza en el empresariado y ustedes saben que David Collado que también está aspirando él representa los intereses de un grupo a los sumo dos oigan bien de un grupo a los sumo dos pero República Dominicana tiene más familias poderosas usted ya me está comprendiendo por donde voy eso es lo que explica entonces la naturaleza de la relación actual entre Luis Abinader y Lionel Fernández más claro y el agua les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos Lotedón tiene un nuevo millonario de 25 millones de pesos con el agarra 4 la lotería Lotedón con solo dos años sigue haciendo millonarios a los dominicanos Lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con su popular juego el agarra 4 esa vez la jugada fue realizada en el municipio de Esperanza Valverde con los números ganadores 2681 1315 repito 2681 1315 muchísimas felicidades para el nuevo ganador y le invitamos a ponerse en contacto a través de los canales oficiales para entrega de su premio Super Lotedón te recuerda que todos los días el agarra 4 tiene 25 millones de pesos para un solo ganador agarrando únicamente 4 numeritos es el agarra 4 de Lotedón señores vámonos con una muestra de nuestro nuevo proyecto la quinta pata usted puede suscribirse a la quinta pata justo encima de mi dedo hágalo pero para que sepas de que va la quinta pata acá te dejamos una muestra Fernando Abreu tiene un proyecto muy interesante digamos con una suerte de think tank centro de centro de pensamiento que se llama única vía y en los últimos días he visto que tiene la idea tiene el propósito de formar un partido que represente la verdadera la verdadera derecha la nueva derecha es correcto que la verdadera nueva derecha que tú dices que aquí hasta Balaguer es comunista o socialista Balaguer hizo más políticas de izquierda que de derecha de hecho el 90% de las políticas que hizo Balaguer fueron de izquierda solamente dos fueron de derecha que fue la suspensión del aumento del gasto público es decir que no aumentó más el gasto público entre el 90 y el 92 que eso conllevó a una reducción en el endeudamiento y la segunda fue la reforma fiscal del 92 que bajó algunos impuestos incluyendo impuestos a la renta fuera de ahí fuera de ahí los primeros 12 años todo fue de izquierda por ejemplo expropiaciones masivas dentro de la reforma agraria y fuera de la reforma agraria también controles de precios como esto si hubiera sido la unión soviética literalmente continuo aumento de gasto público cada año continuo aumento de endeudamiento cada año es decir y otra cosa siempre los izquierdistas dicen pero Balaguer mataba comunistas matar comunistas no se hace de derecha porque lo que más han matado comunistas son los propios comunistas y de esto hay miles de ejemplos que fue lo que Pinochet también fue de comunista no Pinochet no Pinochet si fue de derecha hay muy pero espérate cuando cuando no estaba funcionando la política neoliberal que había se había introducido que fue el primer laboratorio pero antes que tú antes que tú déjame tener una idea de lo comunista matando comunista Stalin fue el que más mató comunistas que se llamó The Great Purge en inglés fue el título que le pusieron la gran pública exacto el mismo Fidel mató muchísimo comunista y bueno lo que pasó al Che lo que pasó a Camilo sin fuego todas esas cuestiones también se saben lo que realmente pasó y todos los y de hecho los nazis los nacionales socialistas que también eran socialistas mataban propios comunistas el propio Mussolini que hizo toda la política de izquierda y que todo Mussolini también era claro Hitler también el fascismo es de izquierda es un primo del socialismo igual que el nazismo porque el estado controla todo y expropiaron todas las empresas de forma de facto porque en la Alemania nazi por ejemplo la expropiación no fue por una ley quitándole el título de propiedad las personas mantuvieron su título de propiedad pero no eran insistentes en la práctica porque Hitler emitió lo que se llama el Britteführer que es jefe jefe de empresa que es un funcionario público que controlaba directamente todo aspecto de la vida de toda empresa privada no había nada que el empresario podía hacer sin permiso de ese funcionario público de los que usaba su ganancia de donde se iba a su venta desde la contratación todo o sea la expropiedad privada no existía y también en su libro Mein Kampf mi lucha que lo sacó de la lucha de clase de Marx porque también era admirador de Marx Hitler por cierto y Marx también era racista por cierto hablando de eso también él decía que él quería lograr el verdadero socialismo que para él era el nacional socialismo y era una era un marxismo de dos patas lo de Hitler porque era una lucha de clase y de raza y de hecho él odiaba a los ricos tanto odiaba a los ricos que la gran mayoría de los ricos alemanes no estoy hablando ni siquiera de los judíos obviamente a todos los judíos pero incluso los alemanes como Zeisa Boxa Krug muchísimo de eso se fueron huyendo a todos antes la apropiación era de Hitler Hitler era 100% de izquierda totalmente es una creación de izquierda también de Hitler de izquierda y no solamente eso que o sea hasta lo social quien no solamente era pro-aborto no solamente incluso era anticristiano 100% porque hasta cambió el nacimiento de Cristo la navidad por el winter solstice en inglés el ¿cómo se llama en español? solsticio de invierno correcto hasta con eso se metió o sea era de izquierda tanto en lo económico como en lo social y otro día nos fuimos por las ramas nos fuimos por la historia nos fuimos por la historia del nacional socialismo pero vamos a hablar vamos a hablar del partido de la propuesta de tu partido él él mencionó el nombre de su partido repítelo por favor Patria Libre y dinos ¿qué es ese partido y en qué se diferencia con los demás partidos que tenemos aquí en la República Dominicana? excelente pregunta es el único partido que no tiene las mismas ideas las mismas soluciones entre comillas fracasadas de todos los partidos que todos tienen la misma solución y la misma ideología todos absolutamente todos los partidos existentes en la República Dominicana especialmente los grandes son de centro izquierda y algunos de extrema izquierda y sus fundadores son todos los mismos salieron de todos los mismos si tú le das para atrás todos y todos salieron de Bosch al final que era un declarado marxista y también de dictador por su libro dictadura con repando popular pero encima de eso ahí hablaremos de otro tema porque no estoy de acuerdo y encima de eso también todos tienen historia de corrupción todos absolutamente tienen esas mallas esas mañas de los compañeritos del partido etcétera entonces nosotros nos diferenciamos de ellos en todo tema y en toda política pública en cualquier solución posible que se pueda imaginar en tema por tema por ejemplo en el tema de cómo sacar a la gente de la pobreza y cómo disminuir el gran desempleo de la República Dominicana ellos proponen todos aumentar el gasto público con el socialismo light y el kinesialismo y para eso o dejamos los impuestos iguales o aumentamos los impuestos como ha declarado Jochi Vicente por ejemplo como ha declarado como hicieron todos los partidos en el pasado como hizo Lionel que subió los impuestos tres veces consecutivas como bueno como dice Jochi Polito también todos absolutamente todos los partidos FUPO PLD que también hizo Danilo y PRM todos mientras todos quieren aumentar impuestos aumentar gastos públicos nosotros queremos lo contrario nosotros queremos reducir el gasto político solamente dejamos el gasto social educación salud el subsidio básico en base a lo que se llama la teoría de la ética de la emergencia pero reducir los impuestos y en el caso de nosotros el impuesto sobre la renta de empresas del 27% que después se le agrega un 10% de dividendos y después las contribuciones con lo cual llegan un total de un 49% sobre la ganancia o sea el estado dominicano te quita la mitad a los emprendedores la mitad le quita a los emprendedores nosotros queremos reducir ese 27% a un 15% el 10% de dividendos eliminaron completamente y con eso se reduce bastante la carga que tiene el pequeño mediano y grande empresario en la república dominicana encima de eso el ITEV es que queremos llevarlo de un 18 a un 12% después hablamos de la recaudación perfectamente no hay problema con eso después no inmediatamente después porque ya tú estás eliminando los cuartos ¿cuánto dinero va a desaparecer? ¿cuánto dinero va a desaparecer? ¿y de dónde vamos a obtener? esa es la pregunta que me gusta como que déjame terminar las siguientes propuestas el impuesto sobre la renta de personas físicas que actualmente es 0, 15, 20, 25% que con las contribuciones el que tributa 25% que es clase media pasa el 31% porque también tiene contribuciones FP etc, etc o sea el estado te atraca aquí sobre personas físicas o empresarios te atraca eso lo reducimos a un 15% flag tax exceptuando los que actualmente ganan menos de 33 mil pesos que tienen 0 esos pagan 0 a partir de ahí todos pagan 15 esa es la propuesta 15 de fijo todo el mundo si se fija todo el mundo con excepción a los que ganan menos de 33 mil pesos mensuales que son los que están exceptuando actualmente o sea esa no la toco por la teoría de la ética de la emergencia de Eran entonces nada todo está fundamentado bien fundamentado no sale en la cosa de lo loco aquí todo está fundamentado en principio teorías etc y evidencia empírica bueno de hecho epistemología que el estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad a las cosas mediante la evidencia empírica la lógica científica límite del conocimiento poperiano y de la escuela de Viena y también filosofía del lenguaje Russell Benje Stein etc etc o sea todo lo que nosotros proponemos está súper súper bien basado y fundamentado entonces estaba diciendo eliminamos todos esos impuestos y reducimos todos los impuestos que dije también el IP etc de dónde cómo nosotros compensamos ok lo primero que tienen que tener que nosotros reducimos no el gasto social pero sí el gasto político por ejemplo las 57 instituciones públicas que están duplicadas ya que hay una lista larga ahí está el instituto del coco sea un regreso en aguja instituto de la aguja no pero no te rías el instituto del coco estamos hablando de la producción coquera de este país que produce el dinero tú la abandonas y eliminando por ejemplo la institución esa institución fue creada este año ¿eh? esa fue creada en el país sí no pero que fue creada este año como instituto eso igual que Indocafé estaba Coducafé primero luego está Indocafé que también es una industria que genera muchos divididos que tú tienes que protegerla ¿por qué? porque viene inversión extranjera entonces si recuerda que tenemos un Derekafta que tenemos una competencia desleal con grandes capitales ¿cómo tú proteges esa producción? no se necesita eso para eso ¿cómo tú lo haces? y en aguja por ejemplo dime instituto de la aguja ya eso es política ya eso es política de comercio exterior ya lo haces y en aguja por ejemplo no se necesita